Bienvenidos nuevamente a Cuencanos.com TV, el primer programa de televisión por internet del país. Volvemos luego de nuestro especial de los 10 productos más buscados por internet para enseñarles uno de los programas que más nos ha gustado. En Cuencanos.com TV somos aficionados a los videos por internet y tenerlos en nuestra propia computadora es algo que nos satisface por completo. Pero ¿cómo bajar los videos de flash protegidos? En muchos de los casos estos videos necesitan tener instalado un código específico. Para eso tenemos a RealPlayer, uno de los reproductores más versátiles del mercado. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Veamos dónde y cómo descargarlo. Para descargar RealPlayer nos vamos a la siguiente dirección www.realplayer.com. Aunque este reproductor está en la versión beta, la versatilidad del software es excelentemente confiable. Ahora hacemos clic en Get y Free, con lo que comenzamos a descargarnos del archivo, el cual es de un tamaño insignificante. Ahora lo vamos a instalar, lo buscamos dentro de nuestra PC y vamos a instalar RealPlayer. Aceptamos los términos, presionamos Next. A continuación, si tienes abierto tu navegador, te recomendamos que lo cierres. Luego comenzará la instalación, que por cierto es un poco demorada debido a que el programa necesita componentes de internet para instalarse debidamente. Luego en la siguiente pantalla nos pide si queremos acceder al contenido extra, que es obviamente de pago, pero que tú puedes utilizarla durante 14 días gratis. Si quieres, haces clic en Try for Free. De lo contrario, hacemos clic en No Thanks. Y eso es todo. Ahora vamos a bajarnos un video. Abrimos nuestro navegador y nos vamos a cualquier página que contenga videos. Nosotros escogemos YouTube, que es la más conocida, y buscamos el video que sea de nuestro agrado. Cuando posicionamos el ratón dentro del video, aparecerá esta pestaña, donde hacemos clic para que aparezca la ventana de descarga de RealPlayer. Por lo que dentro de unos segundos la descarga iniciará. Al final, dependiendo de tu conexión, te descargarás el video. Ahora, para poder verlo, puedes hacer clic en el botón Play en la parte superior de la ventana de descargas, o si no, puedes abrir RealPlayer e ir a la pestaña My Library en la parte superior, luego en el menú de la parte izquierda donde dice Download and Recordings, y ahí está tu video. Sin duda, cuando bajen un video, o utilicen por primera vez RealPlayer, se darán cuenta como nosotros que es uno de los reproductores más versátiles del mercado. Hemos terminado por hoy. No duden en escribirnos en la dirección de correo electrónico www.tv.cuencanos.com. Soy Enrique Zodas y nos vemos hasta la próxima. Cuando viajes por el mundo virtual, conoce a Cuenca de forma real. Cuencanos.com, la comunidad virtual de Cuenca en el mundo.